Se va El problema es que, como esta, esto, toca echarle alto para que se vea como esta Aquí, aquí, aquí Echale, échale Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Si queda con pepa ¿Queda con pepa, no? No, si queda pepa, claro Es para que la lleve para cultivarla Y sale la pepa limpiesita Y entre más usted le eche, pues más le va a sacar aca ¿Esa ya está sin pepa? Ya lista, ahí está, ya está lista ¿Sí? Bueno, pero no se pierde el plazo No se pierde nada No se pierde nada, mira Mira, va a salir el dedito ¿Y este también? O sea, esta, esta, esta que está acá, casi siempre le va a quedar ahí, ¿no? ¿Le quieres tomar una foto así? Así desculpe ese poquito, desculpe una tonelada Como una mezcladora, digámoslo así Igual le meten, le sacan ese tipo de pepe Sí, claro Esa es, querida ¿Listo es? Sí Bueno Igual está el otro también, ¿no? Igual lo que yo le digo Si la necesitan más fina Si la necesitan más finita, la ponen el otro también ¿Y la ponen más finita? No, así, así se le da con un poquito de agua nomás ¿Ese? ¿Y si la quieren más fina, entonces, ¿qué hacen? Cambian el termés y la pasan en ese No, con ese es perfecto Pero ese sí, de pronto, para cuando disculpen la fresa ¿Tú y yo, no? Me pararon los pelos No, él me ha aplicado con el cabrillo ¿En el cabrillo? Sí, yo tengo un súper conflicto con el cabrillo ¿Listo? Entonces, sí, ¿qué es para...? ¿Ese es bueno para el cabrillo? ¿Sabela? Sí, ya ¿Ese es bueno para el cabrillo? No sé, él dijo que se le paraba No sé si era molestado ¿Y si no se ha dado una buena casa, hermano? Sí, háblame ¿Quién por lo vos? ¿Sabes lo que me va a bajar?